Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Buenas tardes a todos los oyentes aquí en este programa de En la Iglesia. Muy contentos un miércoles más porque nos están escuchando desde la 91.9 FM en el sur de la Florida y a nivel nacional también por nuestro canal de YouTube que cada día tiene más seguidores muy contentos de que los programas den tanto fruto y tengamos tanta gente que saca provecho de ellos. Hola Rafa, buenas tardes. Buenas tardes Andrea y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube en la Iglesia Radio María y de nuestra página en Facebook en la Iglesia. Aunque nos han censurado por primera vez en YouTube, pues nos sentimos orgullosos porque sabemos cuáles son las políticas de las redes en los últimos tiempos. Pero acá seguimos, acá seguimos como dice nuestro lema, dando a conocer para amar más nuestra riqueza católica. Hoy tenemos como invitado a un paisa, digo a un paisa no, a un compadre mío, a un paisano. Juan Alberto desde Colombia y nos está visitando aquí en Miami. Hola Juan Alberto, ¿cómo estás? Muy bien Andrea, gracias a Dios, feliz de compartir con todos ustedes y bueno aquí poniéndole el pecho a la vida. Pues Rafa, te cuento que a nuestros oyentes que Juan Alberto Echeverry pues es un laico bastante comprometido, muy conocido en las redes sociales y pues con una larga trayectoria como escritor, aunque ya nos contarás un poquito más cómo fue todo tu proceso para llegar a este punto. Rafa, la petición del inicio de nuestro programa, por favor. Sí señor, no te preocupes que lo haré con todo cariño. Juan Alberto, tenemos una tradición en nuestro programa y es que el invitado le pedimos que por favor sea él quien haga la oración inicial. Así que por favor, Juan Alberto. Claro que sí, con el mayor de los gustos nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, te damos gracias por esta bendita tecnología que permite que nos reunamos más de dos o tres a compartir en tu nombre para que nuestro Señor Jesucristo se haga presente en medio de todos nosotros. Hoy Padre de amor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos regales la unción de tu Santo Espíritu. Que esta frecuencia, estas líneas, estos mensajes lleguen a muchos corazones, lleguen trayendo sanación, trayendo luz a los corazones, consuelo, paz, armonía, equilibrio, verdad. Coloca Señor en nosotros palabras certeras, palabras precisas. Aparta de nosotros todo espíritu de distracción, aparta de nosotros todo espíritu de olvido de lo que tú quieras que nosotros hablemos. Te pedimos una gracia muy especial para cada uno de los que va a escuchar lo que vamos a compartir hoy. Que sean tus palabras a través de nuestros labios. Regálanos el don de la humildad, regálanos también el don de María para que nos acompañe en este momento. Padre de amor, que sea cubierta con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo toda esta programación, este proyecto de vida, este proyecto espiritual. Que cumplamos tu perfecta voluntad a través de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos. Todo esto Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Amén y eternamente amén. A ver Juan Alberto, mira, tu apellido ya me levanta curiosidad porque pienso Colombia, Fernando Echeverri, el padre. ¿Tienes que ver algo con el padre Fernando Echeverri? No, no, no tengo nada que ver, no. No, no, no. A Colombia llegaron 13 Echeverris hace tal vez unos 60 años y de ahí se regó el apellido. Ya ahora hay mucho Echeverri en Colombia. Entonces ya uno no sabe realmente quién es quién. Pues bueno Juan Alberto, cuéntanos un poquito. Bueno, tú eres un escritor ahora y hablaremos más adelante de un libro que estás recientemente lanzando. Cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria en tu fe, cómo ha sido ese proceso que has tenido. Sé que tú eras una persona pues digamos un poco alejada, no tan comprometida. Cuéntanos un poco de tu proceso. Bueno, yo llevo en este proceso de evangelización 34 años. Nací a través de un dolor en mi familia y a partir de ese dolor yo me acerqué a las cosas de Dios porque yo no creía realmente. O mejor había sido educado en una familia católica, colegio de sacerdotes y todo el tema, pero a mí el demonio que Dios lo reprenda me robó el alma a la edad de los, yo diría que desde antes de los 12 años, pero para ponerle una fecha, digamos los 12 años, que comencé con esa etapa de rebeldía en la vida del ser humano. Me alejé de la fe, me alejé de la iglesia, me alejé de todo y me metí de lleno en el mundo del pecado hasta los 23 años que acontece un dolor en mi familia muy, muy fuerte que me hace cuestionarme sobre la existencia de Dios y asisto a un grupo de oración que mi esposa, le habían recomendado a mi esposa y allí pues siento que el Señor me habló. Descubro que el Señor escucha al ser humano, un grupo segregado de la renovación carismática católica y comienza mi vida de oración a partir de ese entonces, estamos hablando del año 87 y de ahí en adelante comencé a comer palabra de Dios porque allí el Señor me regala como ese don del apetito por la palabra y comienzo a ser apostolados de diferente índole, trabajé en el ministerio de liberación de los primeros cinco años, de visita a los enfermos, luego en el año 97 fundó una comunidad que se llama Cristo vive hoy, que luego en Colombia cambia el nombre por Fundación Católica y más, mi profesión es mercadotecnia, yo dejé la mercadotecnia hace 14 años para estar de lleno en el evangelio, llevo publicando libros 16 años, bueno a eso me dedico, me dedico a dar retiros espirituales, me dedico a predicar, bueno todo el tiempo para el evangelio, eso es lo que hago. Es interesante como narras que desde muy temprano el demonio, ese perro amarrado como lo describe San Agustín, te robó el alma, ¿cómo es eso? Ay, bueno, no sabía que íbamos a hablar de esto, pero si quieren que hablemos de esto, hablamos de esto. No, no, es que es muy curioso, es muy, te hago la pregunta porque hay muchos padres que están sufriendo porque sus hijos están en una rebeldía que no entienden y en una cantidad de actividades que si pudiéramos calificarlas pudieran ser demoníacas, entonces me interesa que nuestros oyentes escuchen porque hay esperanza, el Señor nunca nos abandona, por eso es la razón de la pregunta, ahora hay toda la libertad, Juan Alberto, de no responderla, por supuesto. Muchas gracias, mira, yo vengo de un hogar de seis hijos, seis hermanos, papá y mamá, yo soy el menor de esos seis hermanos y claro, cuando en una casa de familia hay seis hijos, una mamá, un papá que tiene un trabajo estable, pero al fin y al cabo un trabajo con un salario, pues sostener seis hijos es muy difícil, entonces la mamá tiene que ayudar y de cierta manera hay que contratar a alguien para que cuide a los hijos, ponerle una sola persona, cuidado a seis niños, pues es muy difícil, uno de cada año, entre ellos mellizas, pues era muy difícil, pues casi que uno andaba medio suelto, digámoslo así. Yo percibía a mi edad de los siete años una inquietud lujuriosa en mi vida, eso lo vine a entender después, lo vine a saber después, porque a la edad de los tal vez nueve años o diez años, yo entré a la habitación de uno de mis hermanos mayores y vi que él tiró algo debajo de la cama, a mí me causó eso mucha curiosidad, después esperé a que se fuera y me fui debajo de la cama a ver qué era y ahí estaba precisamente la revista pornográfica. Claro, cuando un niño inocente ve una revista pornográfica, el impacto fue impresionante y allí comienza mi vida de curiosidad sexual. No obstante, me tocaba caminar dos o tres cuadras para ir al colegio y para regresar del colegio y tenía unos amiguitos mayores, que también iban con nosotros porque eran vecinos cercanos, pero eran mayores uno o dos años, que ya habían entrado en el proceso de la curiosidad morbosa, de la sexualidad desordenada y entonces empiezan a hacer preguntas y hacer comentarios y empiezan a hablar del tema de la masturbación y empiezan a hablar de la pornografía y empiezan a hablar de una gran cantidad de cosas que empieza uno a poner los oídos abiertos totalmente y decir momentico y esto qué es y cómo y empieza a explorar la vida y allí comienza la rebeldía de mi vida hasta que conozco básicamente lo que es realmente la masturbación, lo que es la fornicación y caigo en esto y caigo de lleno con más curiosidad en todos los aspectos y empiezo a desarrollar una sexualidad desordenada en mi vida a esa edad, pero yo venía con curiosidad desde los siete años, yo recuerdo haber hecho unas cosas desde esa edad o incluso un poquito antes, tengo claridad y esto lo digo porque además conozco el don del palabra de conocimiento del Espíritu Santo, que a través de la oración el Señor revela cosas por medio del Espíritu Santo y en varios de los retiros que comparto y que he estado, pues me ha mostrado cuántas cosas ha habido en mi vida y en mi vida, en la vida de mi familia hubo un espíritu de lujuria que entró a la casa, a mi familia, a hacer de las suyas, pero un espíritu no entra solo, un espíritu entra con otros más, ¿no? La palabra de Dios es muy clara en Lucas, en el capítulo 11, verso 24 al 26, cuando dice que cuando un espíritu impuro sale de un hombre anda por lugares secos buscando descanso, al no encontrarlo va y reúna otros siete espíritus y todos vienen a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Entonces, ¿cuáles espíritus adicionales? Estamos hablando de la mentira, de la vanidad, del gasto compulsivo, de la infidelidad, de la soberbia, de la agresividad. Entra una cantidad de pecados a rodear el ser de esa persona que además empieza a justificarlo por diferentes aspectos. Entonces, allí empiezas tú a querer salir de más y la mamá a decirle no, entonces tú a decirle mentiras para que te deje ir. Y si no te deja ir, entonces tienes que emprender con soberbia y con agresividad. Entonces, ahí empiezas a hacer la pataleta o la agresiva o incluso a desobedecer volándote de la casa. Yo era de los que me volaban las noches. A los 13 años ponía almohadas debajo de las cobijas y me salía en cuclillas para que nadie me escuchara y regresaba a las 2, 3 de la mañana. Le metía alcohol al proceso y claro, uno con alcohol, envalentonado, con esas hormonas a mil y con toda la curiosidad que traes en la cabeza malo que has visto, pues empiezas a hacer cualquier cantidad de locuras. Y por eso digo que a esa edad el mal me robó el alma. ¿Y por qué? Porque yo había sido formado en un colegio de sacerdotes y yo tenía ese lado bondadoso que tenemos todos. Hay un texto bíblico que está en Sabiduría, en el capítulo 8, verso 19 al 20, más o menos, que dice, yo era un niño bueno por naturaleza, que había recibido un alma buena, o mejor, siendo puro, entreno en un cuerpo puro, ¿cierto? Pero el mal me robó el corazón y eso fue lo que pasó. Yo creo que todos nosotros nacemos así. Dios nos hizo con un alma buena. Dios nos hizo para el bien, no para el mal. Y el mal siempre viene a tentarnos. Esto también está en Sabiduría 2, verso 23 y 24, que dice, Dios hizo al ser humano para que no muriera, pero por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Entonces, él viene, nos tienta, él empieza a poner la tentación en cada uno de nosotros para atarnos con diferentes circunstancias. Hay precisamente uno de los videos que tengo en YouTube que se llama Los cinco toques del mal. Y esos cinco toques del mal son básicamente la influencia demoníaca, que es una de ellas, es cómo influye el mal en tu vida. No es una posesión, no es una opresión, es sencillamente te influye para que tú peques, para que tú caigas, para que tú te ates a cualquier circunstancia. Yo no sé si tú te acuerdas el texto bíblico que está en Lucas, en el capítulo 13, verso 10 y siguientes, donde está la mujer jorobada. Dice que estaba en la sinagoga, pero hacía 18 años un espíritu la había atado. La influencia demoníaca ata a las personas con un vicio, usualmente. Entonces, esto es lo que se llama influencia. Pero hay otro toque del demonio que se llama molestia demoníaca. La molestia demoníaca es sobre personas bautizados, concretamente bautizados y en estado de gracia. ¿Y qué hace el mal? El mal lo que hace es que te molesta. Te molesta, por un lado, para exasperarte, por otro lado, para probar tu fe, por otro lado, para llevarte a renegar de Dios. ¿Y a quién utiliza? Utiliza a personas que no están en estado de gracia, personas que están en pecado mortal. Utiliza objetos, utiliza incluso personas que no están en estado de gracia, pero que no son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Te voy a poner un caso de estos. Voy para un evento en cualquier lugar del mundo, vengo rendido de otro evento, quiero montarme al avión porque voy a viajar de noche, estoy, pero cansadísimo. Digo, voy a dormir unas horas en el avión, por lo menos voy a descansar. ¿Por qué? Porque donde voy a llegar, voy a llegar a predicar y estoy muy cansado. Y preciso, se monta en el asiento de atrás una señora con un niño de dos o tres años y empieza el niño a golpear la silla. Y entonces tú dices, no puede ser, yo iba a descansar. Entonces te paras y le dices, señora, por favor, controla el niño que me está golpeando la silla. Ay, usted es un intolerante, pero es que es un niño, es una criatura. A ver, ¿cómo te roba la paz? ¿Cómo te quita la paz? ¿Cómo te saca de la gracia? Y eso el niño no sabe, no es consciente, pero el mal lo usa para molestarte a ti y te molesta de mil maneras. Otro ejemplo sencillo de esto, por ejemplo, vienes al viaje, entonces llegas al aeropuerto, al counter, había el trancón, bueno, llegas, o el tráfico pesado, llegas al counter y de pronto la niña se te queda mirando y dice, permítame un momentico, señor. Digo, ¿pero qué pasa? De pronto llama a migración y dice, por favor, vengan. De pronto ves que se acerca un oficial y, ¿usted es el señor Echeverry? Sí, acompáñenos. Digo, mío, ¿qué pasó? Y ya casi vuelo a salir y cómo así, un momentico, pero ¿qué pasa? Entonces acompáñenos y se va uno, doscientan en la salita, lo hacen esperar diez minutos o quince o veinte y tú pensando mil cosas, luego vienen y te entregan tu pasaporte y te dicen, no, es que vimos el pasaporte como raro y queríamos investigar si estaba bien, pero está todo bien, puede seguir. Usted sale corriendo porque lo va a dejar el avión. O sea, a ver cómo te quita la paz. Eso es lo que se llama una molestia demoníaca. Entonces, bueno, creo que nos salimos del tema o no nos salimos. No, 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 va muy bien. Y yo quiero agradecerte porque todo esto ilustra y ayuda a todos a poder entender lo que nos pasa en la vida cotidiana. Y te lo agradezco infinitamente, Juan Alberto, el que haya accedido a responder a esto. Bueno, entonces tenemos esas dos toques del mal en la vida del ser humano. Tenemos un tercero, que es la opresión demoníaca. Y la opresión demoníaca también surte de varios efectos diferentes. Entre ellos, es cuando hay una acechanza o una infestación demoníaca alrededor y te oprime con pensamientos nefastos, te oprime con sentimientos nefastos y te oprime incluso físicamente con ahogo. Por ejemplo, hay personas que se acuestan en la noche y sienten como si se estuvieran asfixiando, como si tuviera una persona encima, como si les contara a alguien encima, como si les fueran a violar la mente. Sienten todo tipo de cosas. Eso se llama opresión demoníaca. Hay opresiones demoníacas que te hacen sentir un dolor profundo, una tristeza profunda. Tú no sabes por qué. Puedes entrar incluso en un estado de depresión prolongado. Todo esto tiene una razón de ser y tiene una razón de ser básicamente por curiosidad, por desobediencia y por abrirle las puertas al mal a través de diferentes circunstancias. Incluso hay objetos donde han sido consagrados al mal y el mal los usa como aeropuertos para venir a perturbar la paz de un hogar. Ahí, por ejemplo, suceden cosas. Yo no quería hablar de esto, pero bueno, ya que me buscaron la lengua, me va a tocar. Así son las cosas de Dios. Así son las cosas. Por algo salió este tema y por algo te está inspirando el Espíritu Santo. Hablar de esto y a compartirnos todo esto tan interesante. Bueno, entonces hay, por ejemplo, lugares donde una persona se pasa a vivir a una casa. Y desde que tú llegas a esa casa, empiezas a notar un mal genio en tu esposo o en tu esposa, una irascibilidad o en tu hijo o en tu hija, un estado de división permanente. Hay algo allí que tú no sabes por qué, no sabes qué pasó, pero ahí está y empieza a darse. O hay una pesadez en el ambiente. Es una casa que está consagrada al mal o hay un objeto en la casa que fue consagrada al mal. Son como aeropuertos. Yo le hablaba hoy a una persona sobre la consagración de sacramentales. Los sacramentales tienen el olor a santidad y han sido consagrados y tienen que ser consagrados por un sacerdote porque esto viene desde la clase levita, que el Señor no lo quita y lo puedo mostrar de muchas maneras bíblicamente hablando. El Señor mantiene la bendición sacerdotal desde los levitas hasta la clase sacerdotal que tenemos hoy, porque este es un tema bastante amplio, el tema de la clase sacerdotal. Entonces, un objeto cuando ha sido como la estatua de la Virgen que tienes ahí al lado, cuando tú la tienes, pues la estatua es de la Virgen y ahí está, pero esa estatua no tiene ningún valor si no tiene la bendición sacerdotal. Cuando tiene la bendición sacerdotal, tiene un aroma a santidad en el mundo espiritual. Está consagrado a Dios y por eso le fastidia al demonio. Lo mismo sucede con los objetos consagrados al mal. Hay objetos, muñecos, juguetes, ropa interior, cuadros, todo tipo de cosas que pueden ser consagrados al mal y que el mal utiliza como aeropuertos para habitar en esos objetos. Entonces, como él actúa en el tiempo de la eternidad, el espíritu del mal a él no le importa actuar hoy o actuar dentro de seis meses o dentro de cinco años o dentro de veinte. Él no tiene prisas con el tiempo porque también actúa en el tiempo de la eternidad. Entonces, allí hace su presencia y lo que hace es una opresión demoníaca. Entonces, son esas personas que tú dices que yo siento que golpean, yo siento sombra, yo siento que mueven. Es que a mí me pasa, es que desde que llegué a esa casa siento una energía negativa, desde que estoy allí. Y a veces pasan ciertas cosas que la gente no los disierne. Ahora, con esto que estoy diciendo, no quiere decir, por supuesto, que uno tiene que estar viendo el demonio en todas partes. Ni más faltaba. No soy de esos. No, no, no piensen que ese tema es así. Ay, entonces todo tiene. No, no. No, simplemente cuando lo escribo en uno de mis libros, que se llama La brujería no es un juego, que fue el primer libro que publiqué, que está bajo un seudónimo que se llama Moisés Casanueva. Pues básicamente hablo de que cuando las cosas son reiteradas, no tienen justificación. Hay un texto bíblico que es muy importante, que está en Marcos 5. Por ejemplo, cuando dice el Señor, le pregunta al padre del muchacho que libera a aquel que estaba echando espuma por la boca, si tú lo recuerdas, ¿no? Que se pone rígido, se tira al piso, ¿no? Y entonces se lo llevaron a los discípulos, no lo pudieron liberar. Entonces se acerca a Jesús y él le dice. Y lo primero que le pregunta a Jesús es, ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? Y esa pregunta es muy importante. Esta es una pregunta que utilizamos en sanación y que utilizamos en liberación. La utilizamos en sanación porque es importante entender cuándo comenzaste a sentir los síntomas. Es importante que espiritualmente indagues en tu vida por qué y desde cuándo empezó eso, ¿no? Y cuando uno empieza a ver que hay algo que no es corriente, que no es normal, pues uno debería hacerse esa pregunta. ¿Hace cuánto me está pasando? Para poder encontrar la razón de ser de lo que estoy viviendo. Eso se llama en el espíritu una indagación espiritual por medio del Espíritu Santo que nos regala una palabra de conocimiento. Entonces ahí uno empieza a decir, oiga, es que desde que traje esta persona o desde que traje este objeto, desde que pasó esto, desde que aquí perdimos la paz. Porque es que uno tiene que preguntarse cuándo pierde su paz. Yo soy una persona que vivo mi vida leyendo los acontecimientos continuamente. Y digo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y a donde quiera que voy que alguien me dice, oiga, ¿y esto? Bueno, ¿por qué? ¿Desde cuándo empezó esto? Empieza a echar para atrás y cuándo perdiste tu alegría, cuándo perdiste tu paz, cuándo perdiste tu seguridad. ¿Cuándo fue eso? Y allí descubres que hay algo, algún acontecimiento. Y ya sea que tengas que llenar un vacío, por gracia de Dios, a través del amor de Dios. Entonces, eso es importante indagarlo. Se llama entonces la opresión demoníaca. Y luego viene otro que se llama la obsesión demoníaca. Padre Fortea y el Padre Amor, que en paz descanse. El Padre Fortea habla básicamente de que a las personas no se les debe decir nunca en el Ministerio de Exorcismo o de Liberación que tienen un espíritu. Nunca se les debe decir eso. ¿Por qué? Porque las personas, como nosotros tenemos el componente psicológico, el componente psicológico nos lleva a hacer fijaciones de pensamientos. Nos lleva a creer que tenemos cosas, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen, cuando eres niña, oye, es que tú eres muy gorda, es que tú eres muy alta, es que tú eres muy bajita. De una vez te van marcando con ciertos comentarios. Entonces, una persona que le han dicho, mira, lo que pasa es que tú tienes un espíritu, y en este sentido hay mucha imprudencia dentro de nuestra fe católica, y en todos los lugares hay una imprudencia, en el que a veces marcan personas. Las marcan diciéndole, a mí el Señor me mostró que usted tiene un espíritu de muerte, y entonces esa persona va donde el sacerdote, la liberan, va donde el otro, va donde el otro, va donde el otro, y la persona no tiene nada, pero ella dice, no, es que nadie me ha podido liberar de este espíritu de muerte que tengo. Entonces, se le va convirtiendo en una obsesión, que es lo que sucede con los enfermos psiquiátricos del famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y claro, pues la persona entra en un estado siempre prolongado de angustia, de malvivir y todo lo demás, que es lo que hay que evitar. Entonces, es necesario llevar a una persona a ese proceso, a entender por qué usted no tiene un espíritu, y hay unas manifestaciones específicas. Y el quinto toque. Ahí tengo una pregunta, porque tú hablabas de los de primero, el segundo y el tercer toque de la influencia, la molestia. Son menos personas las que experimentan lo que nos estás contando ahorita, esa obsesión, ¿no? Son mucho más las personas que tenemos esas molestias demoníacas, esas influencias, esas, digamos, situaciones que son ataques que no lo sabemos expresar también, como tú no nos estás explicando y nos estás describiendo. ¿Cómo hacemos para uno, digamos, tratar de empezar en ese proceso, identificar qué es lo que me pasa? ¿O que esto es una molestia, la puedo, digamos, mitigar con oración? ¿O esto es una cosa de verdad ya obsesiva? ¿Cómo empezar a analizarnos un poco en ese discernimiento que tú nos dices? ¿Por dónde se empieza? Mira, todo se empieza con el malestar, con la infelicidad. Todo se debe analizar desde la infelicidad. Nosotros hemos sido hechos para ser personas felices. La felicidad no es un estado de placer. Yo insisto que la felicidad es una manifestación exterior del gozo interior que tiene una persona. Es un sentimiento de satisfacción consigo mismo, con lo que se vive, con su entorno, con sus proyectos, con su vida. Es un estado de armonía general en la vida de una persona, incluso en medio de las tribulaciones. Allí he publicado un libro hace unos años que se llama Conquista tu paz interior. En este libro hablo de Moisés. Moisés, el Señor, le permite que saque al pueblo de la esclavitud, pero no puede entrar a la tierra prometida. Moisés llega hasta el monte Seir y el Señor le dice, mira con tus ojos la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. Y Moisés muere ahí. Yo tengo una explicación para ese tema. Digamos, no es el tema en este momento explicar por qué muere ahí, pero muere. No puede entrar a la tierra prometida. Pero luego, en el cuarto misterio luminoso, estamos hablando de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Allí se le aparecen Moisés y Elías. Y esto fue mil años después. O sea, Moisés estaba vivo y está vivo actualmente. Está vivo en espíritu. Y ahora está vivo en espíritu y en su cuerpo glorioso que ya tenemos en la eternidad. Entonces, Moisés está en la tierra prometida en este momento eterna. ¿Correcto? Pero no pudo entrar en la tierra prometida física. Mucha gente tiene miedo a la condenación eterna. Y vive mal en este mundo. Vive mal porque no disfruta su tierra prometida. Yo creo que nosotros tenemos que, con equilibrio, ecuanimidad, serenidad, con el mayor de los bienes del Señor, debemos disfrutar el aquí y el ahora, y además tener nuestra vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere para el ser humano. Dios no quiere mártires permanentes. No. Los que Él llegue a querer, Él los escoge y le regala la gracia. Por eso todos los mártires mueren con alegría. Y le regala una fortaleza especial. Uno no se escoge como mártir. Quien lo escoge como mártir es el Señor, si es que Él tiene un plan para ese martirio específico. De resto, uno debería vivir su vida para presentar un mayor bien. Justamente el Evangelio que va a salir mañana, pasado mañana en estos días, habla precisamente de, que le dice, creo que va a ser más bien el del martes de la próxima semana, que le dice a los fariseos cuando Él va a comer, que el martes es el día de San Mateo, le va a decir, ustedes no han entendido lo que les quiero decir, misericordia quiero que no sacrificios. Le sirve más una persona al Señor, haciendo obras de misericordia que no de sacrificios. Entonces, cuando tú pierdes la alegría de vivir, cuando tú pierdes tu armonía, tu proyección, tu felicidad, tu equilibrio, cuando tú ves que tu hogar se está desbaratando, cuando tú ves que tus hijos se están perdiendo, cuando tú ves actitudes raras en tu hijo, cuando ha sido una persona que ha sembrado el bien en tu casa, algo está pasando. Y creo que las mamás y los papás conocen mucho a sus hijos. ¿Yo por qué veo que mi hijo perdió la alegría? Ya no sonríe. ¿Qué pasó si mi hijo era un muchacho alegre? ¿Qué pasó? Y cuando menos te diste cuenta, se fue donde un amiguito, a una pijamada o a cualquier cosa, y allí el tío, el primo, el sobrino le mostró pornografía o lo abusó o cualquier cosa. Y el niño tiene miedo, tiene miedo de hablar, pero entró en su corazón un espíritu de miedo, entró en su vida una influencia del mal que empezó a robarle la alegría y la gracia. Entonces, allí tú empiezas a decir un momentico, aquí algo está pasando. Y tienes que comenzar a orar y tienes que comenzar a hacer tu batalla espiritual para que el Espíritu Santo te muestre. Eso es con la familia en general. Papá y mamá tenemos que estar muy alertas en ese sentido. Porque los hijos, uno sabe cuándo les perturba algo, uno lo conoce, porque uno los empieza a ver callados, aislados, que ya se acuestan más tarde. Y uno tiene que vivir también alerta con sus hijos en muchos aspectos. Ese tema de tener un televisor en cada habitación, ese tema de tener su tablet, de tener el internet abierto, de no estar cuidando a los hijos, es entregarle todas las herramientas al demonio para que los aceche. Esa es la realidad. Ahora, los hijos aguantan unas presiones muy duras, porque están en un mundo lleno de presiones, en un mundo desespiritualizado. Y, pues ellos viven en una casa de papá y mamá y del Espíritu Santo. Entonces, ellos encuentran unas presiones. Por ejemplo, mis hijos y mi hija vivían estresadas. ¿Y tu papá qué hace? Le daba pena. Porque es que, pues decir que el papá reza, o que el papá hace, en un mundo donde, donde es la vanidad, y donde todas estas cosas es muy duro. Pero cuando tú les hablas con la verdad, cuando tú te formas, que es uno de los, uno de los cinco acuerdos que hablo en el libro de la educación de los hijos. Y ya voy a cerrar la idea para no irnos de donde estamos. Hablo precisamente de la formación permanente de nosotros los padres. A los hijos hay que saberles responder. Eso definitivamente es fundamental. Cuando tú estás bien formado, estás bien argumentado, tus hijos comienzan a valorarte. Te voy a poner un ejemplo. El hijo está estudiando en la primaria o en la secundaria. Entonces, papá, ¿qué es la fotosíntesis? Y tú, papá, ¿y cuál es la raíz cuadrada de menos uno? Y tú, papá, ¿y cómo se hace esta derivada? Y tú, no tengo ni idea. El hijo finalmente dice, mi papá es un bruto. Mi papá, ¿para qué le pregunto? Fuera de eso, se dejó barrigón, fuera de eso, no se mueve, fuera de eso, mil cosas. Es lo que yo llamo perder nosotros, perder la admiración. O sea, no es que perdamos nosotros admirar al otro, sino que los demás, especialmente nuestra propia familia, ya no nos admiran. Entonces, son hijos que empiezan a crecer con la admiración de lo de afuera, porque sus padres no están en lo que es. Entonces, uno tiene que formarse. Un día, un hijo mío me pregunta, papá, ¿tú qué opinas del suicidio? Y que te pregunte un hijo de 13 años, ¿tú qué opinas del suicidio? Pues eso te mueve el tapete ahí mismo. Entonces, ¿cómo que qué opino, hijo? ¿Sabes qué opino? Ven para acá, tomé el libro de suma demoníaca del padre Fortea, abro en la página 92, ¿un espíritu se quitaría la vida? Respuesta, sí. Si un espíritu pudiera dejar de comer o emprender un arma para quitarse la vida, lo haría indiscutiblemente. Pero un espíritu es un espíritu puro, es un ser eterno, vive en la eterna condenación. Los siglos de 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 los siglos se repiten sin término en un espíritu condenado. No hay nada que hacer. Le leí eso y le dije, hijo, cuando tú te quitas la vida, pa, te pegas el tiro, pum, cae el cuerpo, pero tu espíritu queda de pie para toda la eternidad en estado de condenación. Eso es lo que opino del suicidio. ¡Guau, papá, terrible! Claro, hijo, terrible. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿qué tal si el papá no lee? ¿Qué tal si el papá no se forma? ¿Cómo le contestamos a nuestros hijos? ¿Por qué no tener relaciones sexuales con la menstruación? ¿Por qué el sexo tiene que ser entre hombre y mujer? ¿Por qué tiene que haber castidad y pureza en la sexualidad? ¿Qué es la castidad? ¿Qué es la lujuria? ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es la pureza? Tengo que explicarte, hijo, es esto, 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 esto. Ahora, yo no puedo respirarle a mi hijo en la nuca, pero sí puedo darle argumentos, puedo llevarle la verdad para que él tome decisiones. Estás preguntando, este paso, este paso, este paso, ¿cómo empieza uno? Sencillamente, cuando te sientes, hay algo que no está bien en tu casa, hay algo que no está bien en tu hogar, en tu economía, hay algo que no está bien, pues algo tiene que estar pasando. Entonces, empecemos a indagar qué es lo que pasa. Y llegamos a la última, al último toque demoníaco, que es la posesión demoníaca. La posesión demoníaca es con pérdida de conciencia o sin pérdida de conciencia. Cuando es con pérdida de conciencia, que es que el demonio te maneja la voluntad completamente, obviamente, en ambos casos hay que hacer un exorcismo. Y esto tiene unas manifestaciones de cómo se conoce el tema de cómo hacer un exorcismo, ¿no? Pero obviamente dentro de nuestra iglesia tenemos que buscar un sacerdote, que son escasos, pero hay que buscarlo, especialista en exorcismo, que tenga la licencia del Vaticano para ser exorcista. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, aplicar un tratamiento espiritual, laical, que todo lo podemos hacer, el rezo del Santo Rosario, espacios sacramentales, agua, sala, aceite exorcizado, las medallitas de San Benito, las medallas de la milagrosa, hacer unas oraciones específicas y sobre todo vivir en vida, en vida de castidad y de pureza en la casa, de santidad, porque el demonio no soporta la luz. Entonces empieza a rebotarse y a veces uno le dice, haga esto a las personas y el hijo se puso peor o la persona se puso peor. Claro, porque ya se está fastidiando, ya se está rebotando, empieza a desesperarse. Entonces ahí es más claro que hay una manifestación demoníaca y entonces hay que emprender ya el proceso. A veces son temas que duran, duran muchos años. Hay veces que duran poco y hay veces que duran mucho tiempo. Estás escuchando Radio María Miami a través de la 91.9 FM desde Miami para todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Estamos conversando con Juan Alberto Echeverry sobre un tema muy interesante para toda persona, pero muy especialmente para padres. Y voy a reiterarte mi agradecimiento, Juan Alberto, de haber accedido a responder a esa pregunta quizás un poco imprudente, pero después de tu respuesta no me siento mal. Me siento muy bien por todos nuestros radioescuchas padres y todos los que están a cargo de familias. Porque conocer esto de la manera como nos lo has explicado, tan bien, tan claro y tan preciso y tan fundamentado, creo que hemos hecho un gran bien. Así que, gracias Juan Alberto por ello. Amén, con mucho gusto. Juan Alberto, fíjate que esa juventud que tú nos cuentas y nos compartes es la que la juventud es como la etapa más vulnerable en el que nuestros jóvenes caen en todos los visos, caen en estas tentaciones que a veces no tienen regreso, caen en cosas que pues ningún papá quiere ver a sus hijos así. Tú nos hablas de la oración del Santo Rosario, nos hablas de tener un hogar en la medida de lo posible, pues en pureza, en valores, con los sacramentos vivos, una familia que tenga su fe viva, activa. Pero a veces eso no es suficiente. A veces lo que tú nos hablabas de que la vida de hoy, mediante los celulares, los computadores, el tablet, especialmente las redes sociales, pues nuestros jóvenes están supremamente atacados y presionados a hacer cosas que ni siquiera ellos quieren hacer, sino que la presión es tan grande que ya las empiezan a normalizar y ya digamos se sienten los padres que quieren estar pendientes de sus hijos pues como David frente a Goliat, a mil Goliat, a mil Goliat, no solamente a un Goliat sino a mil Goliat. Y tú dijiste una frase muy interesante y no le podemos estar respirando a nuestros hijos en la nuca. Yo te lo digo esto pues primero porque yo lo vivo, tengo tres hijas y dos adolescentes y una entrando a la adolescencia también y pues es una lucha difícil y lo comentamos entre mamás que seguramente nos están escuchando en este momento y que tienen esa preocupación ¿cómo yo hago para que nuestros adolescentes y nuestros niños en esa etapa preadolescente puedan estar como protegidos, como blindados? Quisiéramos como blindarlos, yo digo como meterlos en una burbujita y que pasaran esta etapa y ya tuvieran 21 o 22 años y ya tuvieran esa madurez y esto, ¿qué oración poderosa nos pudieras enseñar a los padres para poder atar como decimos cuando rezamos en Santo Rosario, atamos a nuestros hijos mediante este Rosario ¿qué oración nos puedes enseñar o qué práctica nos, qué consejo nos puedes dar a los papás para que además de estar muy pendientes como me lo dijiste podamos en la oración pedir, cuéntanos. yo soy una persona que mi vida de oración es una vida espontánea bajo la unción del Espíritu Santo que pido siempre como lo hicimos hoy realmente tengo un libro solo oraciones que se llama una oración para cada ocasión que trae más de 100 oraciones y hay por un hijo rebelde, por un hijo en las drogas, por un hijo en el alcohol, por un marido infiel, por una mascota que se está muriendo, que está enferma, por diferentes duelos por la compra de una casa, por un negocio, por oraciones de todo tipo están ahí, están escritas. Yo las hago la verdad de manera espontánea pidiendo la unción del Espíritu Santo como lo dice Romanos 8 del 26 al 27 que nosotros no sabemos orar como es debido más el Espíritu que acude a nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y el Espíritu que sabe orar conforme a la voluntad de Dios ruega por los del pueblo santo. Así que nosotros debemos primero invocar la unción del Espíritu Santo para que nuestra oración sea la oración más efectiva. Hay unos procesos de oración interesantes pero además tiene que ser una vida de oración y una vida de oración no es vivir rezando y dándose látigo es una vida de coherencia de congruencia con lo que profesamos con lo que creemos y esto debe incluir vuelvo a repetir formación. yo no puedo decirle a mi hijo no mienta cuando me ve mentir yo no puedo decirle a mi hijo no sea perezoso cuando me ve a mí en la cama dando vueltas como una veleta allí siendo perezoso no puedo decirle a mi hijo respete a las mujeres cuando yo mismo y respeto a mi esposa o me ve que desnuda otra mujer con los ojos de arriba abajo porque él va conmigo en el carro y él lo ve entonces no puedo ser incoherente lo que más arrastra es la coherencia en el testimonio eso es lo primero la formación fundamental yo vuelvo a repetir nuestros hijos son muy inteligentes y necesitan respuestas certeras por ejemplo le digo a mis hijos de 10 12 años que empiezan a salir con noviecitas 13 años 14 años les digo hijo respeten a la mujer respétenla y qué es respetarla hijo mírenla con respeto háblenle con respeto y nunca empiecen a manosear a una mujer por manosearla ustedes tienen una mamá y ustedes tienen una hermana y a ustedes no les gustaría que estuvieran hablando de las partes íntimas de su hermana y de su mamá o que les estuvieran haciendo un video o haciendo cualquier cosa o si les gustaría no no papá no entonces respétenla cada que vayan a hacer eso piensen en su mamá y piensen en sus hermanas o en su hermana entonces cuídate hijo porque tú eres grande si tú lees y eres grande porque la grandeza tuya está adentro de tu corazón y tú vales si tú lees el libro de los proverbios en el capítulo 1 por ejemplo verso 1 al 5 al 6 lo puedes leer todo pero allí vas a encontrar hijo mío pon atención a mis palabras para que te llenes de sabiduría y crecerás y serás grande y yo les digo hijo si ustedes quieren tener sabiduría mire la sabiduría que hay acá pero no es solamente una sabiduría religiosa nosotros estamos acostumbrados a tener oraciones a veces de amuleto tenemos acostumbrados a estar poniendo cargas de rezos aquí rezos allá que algunos son muy efectivos la peor oración es la que no se hace pero yo creo que lo que más necesitan nuestros hijos en estas edades como las que tú me hablas es una claridad de respuestas de desafíos yo hablo en el libro de las tres etapas claves en la educación de los hijos que he publicado ya hace como unos 10 años más o menos allí hablo de las edades de los 0 a los 7 años de los 8 a los 14 años y de los 15 a los 21 años y cada edad tiene un un proceso de formación de los 0 a los 7 años el hijo es 95% de imposición y 5% de libertad controlada yo al niño de 3 años no le puedo decir ¿qué te provoca comer hoy? no el niño o come cereal de este o de este eso es lo que puedes decidir pero hoy vas a comer yo no le puedo decir ¿a qué horas te vas a acostar? no hoy te acuestas a las 8 punto aquí no hay televisión entonces en ese proceso de formación tengo que tener un orden y ese orden me lleva también a la formación y al entendimiento de una gran cantidad de cosas pidiéndole la unción al Espíritu Santo puedo tener llenarme por un lado de sabiduría y también estudiar para tener conocimientos ecuánimes y equilibrados cuando digo ecuánimes es que te voy a dar un texto bíblico que está en segunda de Timoteo en el capítulo 2 verso 14 al 26 allí dice no entren en discusiones con nadie porque las discusiones no sirven para nada pero del verso 20 al 26 dice en una casa no solamente hay objetos de oro y de plata sino también de barro y de madera unos son para usos especiales otros para uso común si uno se mantiene limpio de todas estas faltas podrá ser un objeto consagrado y útil al Señor huye pues de la pasión y de los malos deseos y conságrate al Señor así serás un servidor aprobado para que no discutas con nadie además para que hagas que se vuelvan a Dios los corazones rebeldes y despierten del sueño en el que el demonio los tiene presos pero habla de corregir con humildad y a nosotros nos falta la humildad para corregir a nuestros hijos y a las personas usted que está viendo ahí usted que está haciendo no señora si no seas hijo ven acá quería hablarte hijo tú quieres ser grande por ejemplo allí digo hijo no te parece ponte a pensarlo ahí nada más para que tú lo pienses no te parece que cuando tú estás con ese muchacho tu personalidad cambia no te has dado cuenta tú que te sientes influido por esa persona y eres diferentísimo mira tú eres una maravilla de muchacho eres extraordinario pero cambias tanto con esa persona no te dejes llevar hacia el mar hijo piénsalo yo te lo dejo ahí pero piénsalo a ver si en realidad esa amistad te conviene como que tú lo llevas a un a un cuestionamiento a los hijos a ciertas edades hay que desafiarlos hijo y tú que eres tan libre tú que eres tan líder te vas a dejar desafiar con eso o sea te vas a dejar atar de ese problema que estás viviendo tú no papá no es que son son frases son palabras son argumentos un día uno de mis hijos llegó con la famosa narguila que tal vez en algunos países de México le llaman shisha que es una botella que fuman en la botella ok a mí eso no me gustaba estaba de moda eso es puro humito eso es de colores papá eso no pasa nada ok hijo listo me entré a internet averigüé mira los químicos de esos son peores que la marihuana y que el cigarrillo los químicos que traen esas ceras que están allí de sabores generan incluso huecos en el sistema neuronal entonces saqué imprimí la hoja y le dije hijo chévere eso me gusta me parece bonito pero mira lee texto lo leyó bien argumentado y ahí quedó archivada ese aparato porque es que hay que llenarse de argumentos con los hijos paralelo a eso hacer oración y entonces aquí están las oraciones San Miguel Arcángel la oración de la sangre de nuestro Señor Jesucristo el Santo Rosario la Virgen María tiene una especialidad muy grande para los jóvenes hay un santo que es muy importante muy interesante que es San Gabriel de la Dolorosa es un joven santo que tuvo una vida muy difícil una vida de ira de mal genio y logró vencer todo eso entonces hay que consagrarlos a la vida de ese santo por ejemplo San Juan Bosco es otro de los santos maravillosos para los jóvenes ahora Acutis también es otro santo que nos podemos encomendar es todo un compendio de cosas que podemos ayudar pero siendo papás normales es que a veces somos papás intensos en la religión intensos y a veces exasperamos a nuestros hijos porque es que nadie puede vivir la fe que tú vives ni tu hijo si tú estudias por ejemplo a David y estudias a Salomón los dos vivieron la fe de una manera muy diferente y vivieron la fe excelente Juan Alberto creo que que todo lo que nos estás explicando pone de manifiesto la recomendación de San Pedro tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza y de nuestra fe Amén y este es un llamado definitivamente a todos tenemos que formarnos constantemente hasta el último suspiro de nuestra vida porque la conversión no es de un día ni de un retiro ni de un mes es toda la vida Juan Alberto yo quiero preguntarte acerca de tu último libro creo que que es necesario que nuestros oyentes ya has nombrado varios de ellos y estoy seguro que que van a estar interesados porque a mí en lo particular me han despertado mucho interés háblanos de esa última creación mi más reciente libro es una novela que la lancé hace dos años en la Feria del Libro de Guadalajara que se llama En el Filo de la Muerte son testimonios aquí tengo justamente les voy a mostrar para que para que lo mire es una novela basada en un preso que yo visitaba cuando tenía cuando yo tenía 24 años yo lo visitaba cuando yo tenía 24 años yo tuve mi proceso de inicio de conversión a los 23 años aquí está vamos a ver si lo alcanzan a ver en pantalla aquí estoy yo aquí esta es mi primera biblia la que tengo ahí en la mano esos son los sellos de la entrada a la cárcel cuando iba a visitar a los presos y el muchacho que está ahí era uno de los que ponía las bombas en tiempos de Pablo Escobar bueno esa es la historia de ese preso que tiene una conversión hermosísima pero bellísima y tengo ese muchacho aparte de ese muchacho tengo otra historia con este otro muchacho lo están viendo aquí un muchacho que tiene un accidente en una moto pidieron ir a orar por él ungí sus labios con aceite yo sentía algo muy especial le pedí al papá que si le podía tomar una foto porque yo sentía que el muchacho el señor lo iba a sanar después de eso aquí está el muchacho después tres meses después de la oración ya estaba cerebrado estaba descerebrado ya el papá pidió la oración porque el médico le dijo no hay nada que hacer lo desconectamos usted se lo lleva para su casa su hijo va a quedar un vegetal alguien lo contactó conmigo fuimos y oramos por la gracia de Dios le pedimos al señor que lo sanara el señor hizo su obra entonces entretejo las dos historias porque el muchacho de la cárcel que ya no era ningún muchacho el muchacho de la cárcel tuvo una conversión hermosísima pero bellísima no tengo el tiempo para contarnos porque se nos iría mucho tiempo pero la misión de él es rescatar a este sobrino antes de que sufra el accidente porque el muchacho va a morir el del accidente bueno yo escribo la novela es una novela para jóvenes y familia para mamás es una novela y es una mezcla de personas mexicanas colombianas americanas ¿no? de esas que se vienen a vivir aquí que bueno tienen toda una historia y bueno escribo la novela y en la novela dije bueno pues voy a terminar la novela con algo pues un poco más impactante quise hacerlo por los mismos jóvenes y entonces mato al preso en la novela entonces escribo allí que muere de un infarto en la madrugada bueno me voy para Guadalajara a un evento que tenía que se llama Cruzada Matrimonial y estando en el hotel me escribe la hermana del preso que ya estaba libre ya había ido a mi grupo de oración allá en Colombia y me escribe la hermana me dice querido hermano ahí coloco los chat todos en el libro y me dice querido hermano pues para comentarle que lastimosamente mi hermanito fulano de tal lo encontraron muerto yo ¿cómo? no puede ser yo había mandado el libro a impresión pero no sabía si sacarlo o no en esa en esa feria entonces le pregunto ¿y cómo murió? y me dice le dio un infarto en la madrugada así como lo había escrito en el libro entonces ahí decido yo no este libro hay que sacarlo hay que sacarlo y lo sacamos y sí pues la verdad es que ha sido una bendición en Los Ángeles están trabajando en el proceso de de hacer la historia en en digamos en teatro o hacer un cortometraje sobre el tema de la historia porque es una historia que involucra también una psicóloga espiritual involucra unos padres que se preocupan por los hijos hablo de la de la problemática del tanto trabajo de los padres que dejan a los hijos sueltos de la marihuana de la droga de la venta de la droga de los colegios hablo incluso de los abusos sexuales el accidente los profesores o sea es un tema que involucra todos los que estamos cerca a los jóvenes y como un joven termina convirtiéndose en sacerdote básicamente después de de toda la historia lo que pasa es que no puedo contar el final porque daño la novela claro déjanos esa parte para leerlo para leerlo pronto ¿dónde se puede conseguir el libro Juan Alberto? pero se consiguen en Amazon y tal este libro se agotó yo no sé aquí debe haber un stock de libros pero pero pues con la ayuda de Dios muy pronto estará de nuevo el resurtido de los libros por lo menos de este no sé claro pero nos puedes dar un email o algo para si alguien quiere comprarlo claro bueno se llama Editorial Latinaja la página Editorial Latinaja pero pueden buscarme también en mi página web JuanAlbertoEcheverry.com ahí están todos los datos de todos los accesos y ya ahí pueden ubicar en Amazon y también podemos ahí tienes un canal en YouTube también que tienes algunos videos ¿no? sí tengo un canal en YouTube yo la verdad subo la liturgia de todos los días en el estilo laical soy un laico y hago un discernimiento bíblico desde el punto de vista laical de aplicación a la vida cotidiana pero hay videos para familia ahí tengo videos de matrimonio tengo videos de vida espiritual de espíritu santo dones y carismas formación de servidores en fin de sanación pues el tiempo se nos agotó y no nos queda Juan Alberto sino agradecerte por toda esta grata experiencia que ha sido escuchar tus relatos y escuchar tus enseñanzas muchas gracias pues bueno Juan Alberto mil gracias y vamos a poner tus redes sociales aquí en nuestra página y en YouTube para que la gente te conozca más y la tinaja también vamos a poner eso la tinaja se llama la editorial la tinaja y eso tiene una razón de ser y es que el señor multiplicó el agua en vino en las tinajas y también la viuda que le multiplicó la viuda de Zarepta cuando multiplica el aceite y la harina de la tinaja es decir no se va a acabar la gracia de Dios esto ha sido en la iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la iglesia católica un abrazo feliz tarde que estén bien acá nos vemos el próximo miércoles Radio María y Dida G Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la iglesia católica conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez y Rafael Núñez